Esto que le presento es un resumen de noticias en ferriz.com.mx Fíjese, el PAN está sumido en una crisis interna fuerte derivada de la división que dejó su fracaso en las pasadas elecciones y esto estaba latente y estalla ante públicas diferencias entre el cuestionado dirigente nacional que es Gustavo Enrique Madero y el hasta ayer coordinador de los senadores panistas, el plurinominal Ernesto Cordero. El presidente del partido destituye a Cordero ante sus continuas críticas por lo que fue la adhesión al Pacto por México promovido por el gobierno del PRI. Pero la puntilla fue el anuncio de Cordero de impulsar una iniciativa de reforma político-electoral, digamos, alterna, incluso construida con el PRD al margen de los compromisos de Gustavo Madero y el Pacto por México. La mayoría de los senadores del PAN, por cierto, están a favor de Cordero y consideran que es una imprudencia de su líder nacional, el panista, el haber estallado esta crisis en vísperas de lo que van a ser próximas elecciones en 14 estados de la República en el mes de julio. Incluso el propio presidente Felipe Calderón, expresidente en su Twitter, dice algo así como La ropa sucia se lava en casa y esto para que lo escuchen todos los panistas del país. Mal, ¿eh? Mal el pan. Y lo que faltaba, por lo menos cuatro integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fueron detenidos como parte de una banda de secuestradores, secuestradores que plagiaron a dos niños entre enero pasado y hoy, y esto, pues los niños fueron rescatados sanos y salvos a través de la Policía Federal, pero ahí están estos cuatro señores, bueno, una mujer y dos señores, tres señores, impulsando este tipo de acciones delincuenciales. La Comisión Política del Magisterio asegura que sus cuatro compañeros, entre los que se encuentra una incluso candidata del PAN-PRD para la presidencia municipal de Jalapa del Marqués, ellos dicen son inocentes y su detención es un acto prefabricado del gobierno federal para reprimir a nosotros que somos los luchadores, ya sabe. Los maestros de Oaxaca preparan otras movilizaciones para exigir la liberación de sus cuatro secuestradores. Así estamos. Aumentó a 26, desafortunadamente, el número de muertos por la explosión de una pipa de gas ahí en San Pedro, o sea, los TOC, en el Estado de México, el pasado 7 de este mes, cuando fallece una mujer que convalecía en un hospital. El chofer de la unidad, Juan Omar Díaz Olivares, superó la fase crítica y salió de la terapia intensiva, por lo que este lunes va a rendir una declaración ministerial en el hospital. La arquidiócesis de México, en su editorial Desde la Fe, exige a las autoridades regular la circulación del transporte de carga para poner fin a estos recurrentes y trágicos accidentes como el de San Pedro, Xalostoc. En este fin de semana, normalistas de Cherán, ahí en Michoacán, liberaron las 62 unidades, camiones y autobuses de reparto que tenían secuestrados, a la espera de obtener alguna respuesta favorable a su demanda de obtener plazas automáticas para sus egresados. Una especie como de chamba garantizada. Mientras la autoridad estatal niega el haberse comprometido a tal cosa y asegura que va a continuar averiguaciones previas para consignar a los responsables de retener autobuses y camiones repartidores, los cuales fueron, por cierto, no solamente los retuvieron, sino que todo el producto que traían fueron totalmente saqueados. La tensión se reinstaló en la península coreana luego de que este fin de semana Pyongyang realizó cuatro lanzamientos de misiles de corto alcance sobre la costa este, lo que puso nuevamente en máxima alerta a las fuerzas de la defensa sudcoreana y, claro, sus aliados. El general secretario de la ONU, el señor Ban Ki-moon, pidió a Corea del Norte que se abstenga de este tipo de provocaciones y que reanude negociaciones multilaterales sobre este polémico programa nuclear y el juego del Weiki para el señor Kim Jong-un, parece que sigue siendo la única alternativa que le queda. Este es un resumen de noticias de lo más importante que le hemos presentado aquí en ferris.com.mx, la casa de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto. ¡Gracias!